Santo Evangelio, Domingo 28 de Mayo de 2017 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20 Los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús había señalado, y al verlo lo adoraron. Algunos habían dudado hasta entonces. Jesús se acercó y les dijo, Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23